SonLosGrandes.com 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 Son SonLosGrandes.com Llega arriba, todo el mundo conmigo, dice A los malos que me voy de la salta ¿Cómo? 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 Yo no me voy de la rinco hasta que el sol salga Si me inicie a pasarla bien Esta es el lugar adecuado Cuando rinco, amigo Dice, oye, cuando la conchete Es que la nota de tu Tengo los ojos de hoy Si me explotas, anda bien, te jajude Brasta los pajas, tijas, tijas Y no te quedo a nada Cada peña está suelta Y nos vamos a hacer Aunque no se sufre Conterrey no va a empezar el concierto A la vuelta correcta